¡Ladies and motherfuckers! Límpiense las lagañas porque ya empezó el videoblog de Luisito Rey Y hoy es lunes 12 de diciembre, es decir, cuando inicia el... Y precisamente de esto se trata el tema del día de hoy Guadalupe Rey es la mejor fiesta del año En México, para los que son católicos, así se le llama el periodo entre cuando se le festeja la Virgen, el 12 de diciembre y el 6 de enero, día de los Reyes Magos Son 26 días que muchos se agarran de fiesta Bueno, algunos es al revés y toman el Reyes Guadalupe, es decir, 340 días de descanso Y durante todo este puente pasan muchas cosas que comentar Por eso haremos un recorrido por este puente para ver qué nos encontramos Como primera fecha tenemos el día de hoy, el 12 de diciembre, cuando se celebra la aparición de la Virgen En la noche es acostumbrado cantar en las mañanitas, hacer una comida, etcétera Todo normal salvo por las señoras que se la pasan cantando en un tonito particular Bendito, bendito, bendito sea Dios Pero bueno, pasando por alto eso, todo está bien Porque una vez pasando las mañanitas, pareciera que todos se olvidan de lo que en realidad están festejando Híjole compadre, está bien bonito todos los ambientes, ¿no? Sí, las doce, los niños corriendo, miren, ahí está su sobrinita La piñata La piñata Los dulces El ponche Sí, está bien bonito todo eso Y mira la Virgencita, la que nos prestaron Ah, don Juventino, el de la tienda, nos prestó su Virgencita, está bien grandota Y ahí le cantamos a las doce de la noche, ¿no? Sí, a las doce Híjole compadre Oiga, ¿y qué? ¿La comadre le deja? ¿Toma la mano o qué? Sí, compadre, ¿qué tiene? Además es para la Virgencita, más tómese una Tómese una, compadre Es para nuestra Virgencita No, espérate Llegó a la ciudad El niño Karademer No creo que a la Virgen le guste esa música Agua mujer, es de pinche cola, ¿no? Tómene más, canijo Debemos invitar a la pinche Luis María de la luz, güey No mames, hubiera bajado a la pinche Leticia y las pases finas Y te lo hubieras parchado, güey Llamala a una foto, Facebook Llamala, súbela, cada vez cuando estuvimos con la Virgencita, cabrón Salve rifada, salve rifada A huevo Para abajo, vamos a despertar a todos, a Ulises Vamos a despertarlos Ya chingó a su madre, ya llegó a la fiesta, hijos de su putísima madre Llávalo Ya, hijos, ya, dejen de ser desmadres, ya no mames Es que en serio, si se pasan unos Pero bueno, pasando esa fecha siguen las posadas Que es cuando vas cantando con tu velita en las calles Solo tengan cuidado con las velas Luego pasan cosas Por eso tengan cuidado con las velitas Después de eso vienen las piñatas Atracción principal de las posadas Que son figuras de cartón y barro en donde se les mete fruta y dulces para que la gente la rompa Y aunque se supone que es divertido, no siempre lo es Hay algunos que se la toman muy en serio Oye Yo conozco niños que se han apuñalado entre ellos para ganar más fruta Y más cuando fuiste el primero en aventarte Aquí lo malo de ser el primero es que... Y aquí no falta la mamá que vea a su hijo hasta abajo Y que se convierta en una completa brigadista Oiga madre A su hijo lo están aplastando en la piñata Y tu esperas que por ser el primero, pues por lo menos ganó muchas cosas Pero no ¡Quítate imbécil! Hijo, hijito, hijito, hijito Estoy abajo del señor ¡Quítese de culado! ¿Estás bien? ¿Estás bien, hijito? Sí Me falta hoy ¿Por lo menos ganaste algo? Sí, dos limones Y también en las posadas no faltaban los colados Aquí lo malo no era que fueran colados Sino que a veces les tocaba llevarse toda la piñata En mi calle, para que no pasara eso, siempre aplicábamos esta ¡Ese güey se lleva la piñata! Y así no había ningún problema Después sigue la Navidad Fecha en la que se reúne la familia El árbol luce muy bonito El nacimiento O bueno, el nacimiento por lo menos A principios de mes Y más si hay niños en la casa A mediados de mes ya veías a un rey mago mutilado de una mano En lugar de José estaba un Max Steel Y como niño dios un carro Hot Wheels Y en esta fecha pues obviamente te das el abrazo con tu familia Todo bonito Lo malo es que si tienes una familia grande El abrazo empieza a las 12 ¡Felicidades! Gracias, gracias Y a la una todavía sigues abrazando familiares Voy a seguir A seguir A seguir Y obviamente después de Navidad sigue Año Nuevo Fecha de promesas nunca cumplidas y de rituales ¿Por qué rituales? En muchos países se acostumbran a hacer rituales para la buena suerte, para el amor, para el dinero, para la salud Que salir a caminar en la noche con tus maletas para salir de viaje durante el año Que barrer la calle a media noche para que se vayan las malas vibras Por ejemplo con mi familia siempre hacemos un ritual en el que toda la familia se pelea Mi papá le habla feo a mi abuelito Y mi mamá le dice de cosas a mis tías y a mis primas A mi siempre me andan regañando Pero es un ritual para que no nos estemos peleando durante todo el año Y así es como finalmente llegamos al 6 de Enero Día de los Reyes Magos Uno de los pocos días de felicidad de nuestra infancia Era incomparable la sensación de hacer la carta para los Reyes Aunque a veces no faltaba que te desanimaran ¿Qué le vas a pedir a los Reyes, hijito? ¡Quiero una bicicleta! ¡Ay no, hija! Una bici no es muy cara Los Reyes le tienen que traer a todos los niños del mundo Sino pídele algo más tranquilo Como unos calcetines O un suéter O un paquete de soldaditos Donde vienen cuatro y donde viene su perro guardián El Teniente Chop ¿Por qué no se lo pides eso? ¿Quién sabe por qué sabían tanto? Y de verdad te convencían A ver, ahora sí, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? Unos calcetines Un cuaderno profesional cuadro chico enumerado con márgenes forrado de amarillo Para mi siguiente ciclo escolar Y unos cigarros Malboro para mi mamá ¡Muy bien, hijo! Lo tenlo por seguro que te lo van a traer los Reyes porque te portaste muy bien Bueno, que a fin de cuentas si no te gustaba lo que te habían traído Podías hacer lo siguiente Mira, ¿ya viste lo que te trajeron los Reyes? Órale, todo eso me trajeron los Reyes No, 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 lo tuyo nada más es ese suéter Pero yo creo que se equivocaron de talla porque está muy grande ¿Y a ti qué te trajeron? A mí me trajeron dinero y me trajeron dos balones y dos muñequitos maxi-style ¿Pero no crees que se equivocaron? No, 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 porque yo sí me porté bien Te dije que te portaras bien, por eso nada más te trajeron una cosa y a mí cinco Y lo peor era cuando te dabas cuenta de en realidad quiénes eran los Reyes Magos Se escuchan ruidos en la sala ¿Qué es eso? Me pregunto qué será Ah, está bien padre mi espanto ¿Qué es eso? ¿Qué dice? A ver, dice Querido Santo Reyes Magos Por favor, les pido una pelota y dinero Uy, este niño ya quiere dinero, tiene cinco años, va a ser político A ver, mi madre Baltazar, te amo Tome, su cara, putos, me tiene más a mí ¿Y cómo de al lado, güey? Síguenme en Twitter, soy FoxRoyader15 y visiten mi canal Ah, ya, preste algo, lo que sea, ya, güey ¿A ustedes quién pensaban que eran los Reyes Magos? Y Ladies and Motherfuckers Hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero les haya gustado Que se hayan entretenido Y pues, si fue así, pues ya lo saben Pónganle manita arriba Comenten aquí en la parte de abajo Pónganla a favoritos O role no con sus amigos Para que lo siga viendo más gente Suscríbanse al canal de Luisito Rey Aquí en la parte de arriba Está el botoncito para suscribirse Con solo darle click Estarán suscritos al canal más sexy de YouTube Y les llegarán semanalmente Los videos de Luisito Rey Yo me despido Nos vemos la próxima semana A la misma hora Y por el mismo canal Ya lo saben Puntuales a las 7 de la mañana Nos vemos la próxima semana Sale, cuídense mucho Nos vemos Bye gel Chupça, en el techo Capitan Vamos Uy, madre Ya no me acuerdo O sea, a su hijo lo están aplastando en la piñata ¿sabe qué te iba a decir? ¡están matando a su esposo! ¡qué miedo! ¡qué miedo de se prender! ¡chico de homo! ese fue ahí ¡chico de homo! ¡Cielo! Se me sorprendeja un león de fútbol Esa broma está bien pérdida Che Che me está viendo ¿Cómo? Si yo sentía que tenía el puto poco acá, güey Ay, quedó, güey Ay, quedó, güey No, 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 no ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero?